6,6 kilos He estado muy bien en el campeonato cuando empecé a jugar en la primera ronda y por eso he visto que cada golpe que le puso era más lento que yo pero no podía conseguir mi explosividad así que llegó en la última ronda Antes de irme hacia el rey en el camarín me sentía muy seguro muy bien